A ver, a ver, foto Entra papá, entra, otro la azul Ya estoy con video Sobrina, mira, sobrina Ay, Nara Hola Ay, Nara, qué barbaridad Para eso sí había tenido gracia, mira Tómame una foto, pero no video Ah, no, acá creo que sí también se puede tomar foto, ¿no? Miren Ah, sí Sí, foto también A ver, a ver, a ver Foto, foto, Inara A ver, a ver Esa es Leticia hoy Mucho A ver, foto Hay Nara ¿Dónde? En los ojos Esa es Leticia hoy No te ha aprendido eso Hazme una foto con la Peque Ay, sí, sí Ponte, acá también Acá la ves, a la ves A ver A ver, foto Miren, 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 mira para acá también Amelie Miren, miren, mira, tía Toma Ajá Yo me voy a contar Ya Adriáncito, ven Conmigo Una, una Conmigo Ella construyó el flujo Para que el mundo Va a entrar un ratito Adrián Adrián, Adrián, entra Ahí, ahí Ya, a ver, a ver, a ver A ver Sonríe Sonríe Adrián Sonríe 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 ¿Cómo se parece a Josué? Déjale Acércate tú Tú por el otro lado Claro que estás queriendo Sosténla Se va a caer Las dos Agárrales Agárrales Ya uno Allá Vete Ahí nada Qué bonitas Ya Ya está Ya ves, así Sabe bonita Ya está Acá 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 Con paparrina Te vas a tomar Que lo ponemos ahí O aquí Ahí nada Acércate 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 A ver, a ver O la bebe atrás Una fotito Un sorbete Sube para ti A papá reina Adiós No te va a cargar No te va a cargar Aquí nomás Ahí no va a cargar Está mi papá Sostabonente Sube Mira Da igual de quien La cosa es que se pone Ya Por el otro lado Ya ¿Dónde está? Adrián Conte acá al lado De papá reina ¿Tú viste abuelo? No es que el abuelo Acá mira Aquí al lado De este De papá reina A Inara mira A Inara mira Mira Foto Olé 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 Sí, mío es.